¿Sientes esa incertidumbre de qué hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera elijo? ¿Qué asignatura sabrás? ¿Será para mí? Pues hace un par de años yo estaba en la misma situación que tú y para eso estoy aquí, para contarte todo lo que necesitas saber de la ingeniería. Concretamente de ingeniería de telecomunicaciones, que es la carrera que estudié yo. Pero no solo te voy a contar cosas de primero, sino te voy a contar cosas de primero, segundo, tercero y cuarto. Incluso te voy a contar también del TFG, o sea, te voy a contar absolutamente todo para que no tengas ninguna duda. Y además al final del vídeo os enseñaré las notas que sacaba yo en las asignaturas cuando iba a primero de carrera, en las asignaturas que os voy a comentar para que veáis si realmente yo era un buen estudiante con 18 años o no. Así que bienvenidos un día más a Contando Bits. Yo soy Kiki Gandilla y en el vídeo de hoy vamos a ver las primeras asignaturas de ingeniería de telecomunicaciones. ¡Empezamos! Espero que el vídeo no se haga muy largo ya que realmente hay bastantes asignaturas y también me gustaría enseñaros mis apuntes para que lo veáis todo un poquito, un poquito mejor. Voy a dividir el vídeo en dos partes, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre y además os voy a enseñar aquí el itinerario, las asignaturas que habían de mi universidad, que es la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces vamos a comenzar con las cinco primeras asignaturas que se cursan nada más entrar en ingeniería de telecomunicaciones. Aquí si os fijáis tenéis el semestre, pues vamos a centrarnos en el semestre A. Física 1, una asignatura bastante chula, sobre todo por el profesor o el profesorado que hay, por lo menos en la escuela, es muy, muy, muy bueno. Y en ella pues se estudia una continuación, por así decirlo, de lo que se ve en segundo bachillerato de física, pues todo el tema de las leyes generales de la mecánica, campos eléctricos, campos magnéticos, el combinado de campos electromagnéticos, ondas, también se toca un poquito de termodinámica. Esto por ejemplo sería física 1, el sistema está formado por una esfera conductora, aquí veis pues que esto también es un circuito con condensadores, esto supongo que serán varios medios para las placas metálicas, aquí veis pues como me cogía y me hacía mis esquemitas, mis dibujos, y aquí también pues tenéis otro examen por si queréis echarle pausa y leer los enunciados, porque claro, si no esto se va a quedar muy largo. La siguiente asignatura que tenemos es fundamentos de computadores. Aquí se ve básicamente cómo funciona un ordenador por dentro, aquí te enseñan absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el código binario, pues la suma, las restas, multiplicaciones, representaciones, formato little endian, big endian, un montón de cosas que prácticamente a mí se me han olvidado, pero bueno, que son bastante importantes para saber cómo funciona un ordenador por debajo. También enseñan pues todo el concepto del buffer, de las pilas, que esto se utiliza mucho en el tema de ingeniería inversa, por si a alguno le interesa, pues que sepa que se tiene que centrar en todo este tema. Saludos. Como hemos comentado anteriormente, el lenguaje ensamblador o de bajo nivel, a pesar de ser muy farragoso y muy antiguo, ya que data de los años 60, es muy importante a la hora de la búsqueda y explotación de vulnerabilidades. Gracias a estas vulnerabilidades y a este lenguaje, se pueden buscar fallos en las pilas o en los buffers y provocar desbordamientos que se pueden explotar posteriormente con exploits. Hasta aquí mi aportación de hoy. Esta es la asignatura de los fundamentos de computadores. Por aquí veis codificación binaria, cómo se calcula un polinomio binario. Luego aquí también tenéis diversas formas de representar todo dentro del código binario. Aquí esto ya es las persistencias de los subsistemas de memoria. Pues aquí toda la jerarquía de la memoria, más velocidad, menos coste, más capacidad. Continuamos con fundamentos de organización y gestión de empresas. Esta asignatura, la verdad es que es bastante interesante, solo que si te la ponen en primero, pues no te va a interesar nada, por no hablar mal. Pero esta asignatura, si la pusieran más adelante, en cursos como tercero o cuarto, que tú ya estás más metido dentro del mundo laboral, o incluso quieres emprender, todas las cosas que se dan aquí son bastante, bastante importantes, porque explican un poquito cómo funciona el funcionamiento de una empresa. Explican qué es el CEO, el CTO, etc, etc, etc. Por ejemplo, aquí tenéis mis apuntes de empresa, pues objetivos para alcanzar el alto rendimiento, baja eficiencia, alta eficiencia. Por aquí funciones de valores y normas, eliminación de barreras comercio y de inversión, doctrina del libre comercio, reducción de barreras comerciales. Pero ya os digo que esto en primero es una castaña. Matemáticas 1. Cuidado con esta, porque esta la verdad es que suele dar bastante dolor, dolor de cabeza a la gente nueva, porque es una asignatura bastante dura, que se ven conceptos de matemáticas que parecen que no son muy avanzados, pero luego sí que son avanzados y cuesta bastante, hay que echarle sus horas. Se ven cosas como, por ejemplo, sucesiones, series numéricas, y sobre todo le dan una importancia muy, muy, muy grande a los números complejos. Por ejemplo, aquí tenemos los exámenes de matemáticas 1, donde aquí nos dan esta función, aquí veis todos mis garabatos, la verdad es que hay mucho texto, ¿no? Aquí este es el otro examen de matemáticas. Son bastantes, bastantes tochos, tienen unos enunciados bastante guapos, y aquí pues nada, mis hojas en sucio y todos mis dibujitos. Programación. Una de mis asignaturas favoritas donde se enseña a programar. Se enseña a programar al principio en papel, luego las prácticas sí que son en ordenador, pero te enseña a programar en papel para que no te equivoques o que estructures la cabeza de la mejor forma posible. Desde lo básico, básico, básico de todo, que es la creación de variables, hasta pues ya un poquito la programación orientada a objetos. Yo personalmente aprendí con Java, que es el lenguaje de programación que se estudia, y la verdad es que es bastante versátil. Yo siempre defiendo que si tú sabes programar en un lenguaje, sabes programar en todos, porque luego ya escoger y adaptar ese lenguaje de programación con las reglas de otros lenguajes. Pero si tú sabes la estructura en tu mente, está hecho. Aquí programación, por ejemplo, pues aquí se ve cómo codifica la información. Esto es de los primeros temas aquí, los primeros ya códigos, escritos ahí a lápiz. Pasos de segundos, horas y minutos. Pues aquí el pequeñito script en Java. Y aquí tenéis un examen de programación donde podéis ver todo lo que nos pedían, por si queréis hacer pausa y ver un examen de programación de ingeniería como es. Que por cierto, si además de ver mis apuntes, quieres conocer mis métodos de estudio, te voy a dejar una tarjetita por aquí para que vayas a verlos. Y también te puedes suscribir para no perderte las asignaturas de segundo, tercero, cuarto y de mi TFG. Continuamos con las asignaturas del segundo cuatrimestre, que esto va desde febrero hasta junio. Y la primera que tenemos es dispositivos electrónicos. Ya se empieza a tocar un poquito de electrónica, porque al final física, matemáticas son asignaturas comunes que se dan en el primer año, pero es una base básica y general que conforme van pasando los años te vas especializando más. Entonces, dispositivos electrónicos es una de las primeras asignaturas que se da de electrónica. Y en ella se introducen los dispositivos electrónicos básicos, como por ejemplo pueden ser resistencias, condensadores, inductores, bobinas, condensadores, transistores, los BJT, los MOSFET y otros elementos, dispositivos fotónicos, como por ejemplo pueden ser las luces LED, estas chiquitinas. Dispositivos electrónicos. Si os fijáis, aquí ponen formulitas de la temperatura, aquí cómo son las resistencias, además fomentan las resistencias. Aquí la verdad es que hay un buen tocho de información. Aquí ya veis cómo empiezan a haber circuitos. Esto también es una hoja de cómo se representan los condensadores, más fórmulas. Ejercicios de MOSFET. Aquí vemos las tres patitas del MOSFET. La teoría sobre los condensadores, condensador en continua, condensador en corriente alterna. Aquí pues tendríamos un examen real de 2016. Aquí veis que hace bastante tiempo ya, donde dice que es un problema de BJT. Aquí veis pues estos son los diodos, los diodos LED. Aquí también tenemos otro problema con resistencias. Y en definitiva pues esto sería un examen de dispositivos electrónicos. Física 2. Pues básicamente es la continuación de física 1, solo que se hace mucha, mucha, mucha más incidencia en todo tema del campo y del espectro electromagnético. Son casos más centrados dentro del mundo de la ingeniería y los problemas están más contextualizados. Esto es física 2. Aquí veis si ya hay más dibujitos. Aquí empezaba ya a utilizar más colores porque empezaba a ser todo más complicado y me iba poniendo aquí los pegotes de las fórmulas que más se utilizaban. Y ya veis como cada vez empieza a haber más integración. Continuamos con fundamentos de telemática. Esta asignatura la verdad es que es de las primeras que ya empiezan a tocar cositas de internet, protocolos, arquitecturas de red y es la que más enlazada podría estar con el canal. Y en ella pues se ven conceptos relacionados con las arquitecturas telemáticas de los sistemas de información. Se ven protocolos de aplicación, protocolos de transporte, el modelo OSI de que hay de las capas y del funcionamiento de internet. Matemáticas 2. La continuación de matemáticas 1, pero esta asignatura sí que es verdad que es bastante más fácil porque es álgebra, casi toda es álgebra, resolución de sistemas, de ecuaciones, utilización de matrices, determinantes. Básicamente es parecido a lo que se ve en el segundo de bachillerato de ciencias, pero un poco más profundo. Matemáticas 2, otro buen troncho. Y aquí vemos, por ejemplo, un examen de matemáticas. Dice, consideremos la aplicación lineal, no sé qué, no sé cuántos. Pues habría que resolver este sistema. Aquí también encontrar los términos. Esto ya os digo que se parece bastante a bachiller. Y aquí, por ejemplo, vemos procesos de diagonalización de la matriz. Aquí, resolución de más sistemas. Aquí, por ejemplo, veis un examen de matemáticas 2. Y dice, no sé qué, de una varilla, no sé cuántos que tiene la varilla. Eso es si queréis hacer pausa para leer los enunciados. Aquí detrás, pues mira, nos dan más fórmulas. Aquí también hay otra cosa parecida. Por ejemplo, aquí encontramos más sistemas de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos otro examen donde dice, no sé qué, no sé cuántos de una aplicación lineal, un sistema para resolver. Y yo me lo iba clasificando en función a examen. En teoría de circuitos, otra asignatura de electrónica. Donde se aprende, pues, a analizar los circuitos, el teorema de Tebelin, el teorema de Norton. Aprender a analizar estos circuitos tanto en corriente alterna como en corriente continua. Y luego aprendes de manera práctica en el laboratorio a utilizar el osciloscopio, el multímetro, a montar ahí los circuitos con la protoboard. Y en definitiva, pues, te da una buena base de todo lo que es la circuitería, la electrónica en general. Y como lo prometíos de duda, aquí tenéis mi expediente académico con las notas de primero. Pues matemáticas 1, tenemos un 6,1. La verdad es que yo bastante contento con esta nota, no tuve que ir a recuperar. Matemáticas 2, un 7. Esto es un poco controvertido porque no pude ir a la revisión porque tuve un accidente con la moto y no pude ir a la revisión del examen. Pero yo creo que aquí podría tener un poquito más de nota. Física 1, 5,8. Ok, not bad. Física 2, 6,1. Se nota ahí el campo electromagnético que mola más. Más hincapié, se hizo más hincapié. Programación, un 6. Programación, os tengo que contar que el primer examen saqué bastante buena nota. Creo que saqué un 9 sin haber programado en ordenador en la vida. No tenía ni ordenadores por esa época o lo tenía escacharrado y luego ya pues me relajé. Y el segundo examen pues no hice ni el huevo y se me quedó una nota de un 6. Que oye, no está mal pero me da rabia porque aquí podría gastar aquí un 8 o un 9 y yo fardar aquí delante de vosotros. Pero no ha podido ser. Fundamentos y organización y de la gestión de empresas 6,5. Esta asignatura, como os dije, no me interesaba nada. Ojalá haberla visto más tarde porque me hubiese interesado mucho más. Circuitos electrónicos, esta asignatura es de segundo y para mí creo que es la asignatura que más me ha costado en toda la carrera. Luego en el siguiente vídeo lo veremos. Dispositivos electrónicos que saqué un 6,4 que oye, pues no está mal. Señales y sistemas también es de segundo. Teoría de circuitos que también me costó bastante, bastante, bastante. No había visto un circuito en mi vida y pues saqué un 5,0, un 5,0. La verdad fue una salvada, hice la épica. Luego tenemos fundamentos de telemática que saqué un 5,5. Me pasó un poquito como en programación, que saqué el primer parcial bastante bien y el segundo pues me dejé. Y fundamentos de computadores que tengo un 7,6. La verdad es que ya se me daba, no se me daba mal porque el tema del código binario y todo eso, que por cierto, si quieres aprender código binario te he hecho un vídeo por aquí. Se me daba bastante, se me daba bastante bien y además la asignatura no era muy, muy, muy difícil. Ya ves la asignatura de circuitos electrónicos que más me costó en la carrera y que te cuento un poco por qué. Pues tienes aquí el vídeo de las asignaturas de segundo. Un besito muy grande chicos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.